Importante la victoria conseguida por el Denia frente al Gandía, al que venció por dos goles a cero. El campo del Diego Mena registró una de las peores entradas de la temporada, con escasamente 250 personas. El choque estuvo claramente dominado por los dianenses que controlaron el juego y, sobre todo, a un rival que en todo momento se dedicó a defender su portería más que a llegar a la de los dianenses. No fue un fútbol brillante, pero al menos el Denia sacó provecho de las ocasiones que dispuso. Al final, triunfo dianense que permite al conjunto que dirige Jesús Moratal quedarse como líder en solitario en la categoría con 44 puntos, dos de ventaja sobre el Benny Gannin y al Ginet.